Para los ciclistas aún hay pendientes que deben subsanarse en el tema de la cultura vial de quienes utilizan la ciclovía y los usuarios de la avenida Luis Cortines. Es una nueva cultura, por ejemplo, para nosotros como ciclistas regularmente estamos acostumbrados a que las puertas se abran del lado derecho, ahora se abren del lado izquierdo porque los coches están del otro lado, entonces implica compartir esa nueva manera de transportarnos y los nuevos riesgos que hay. Luis Fernando es uno de estos ciclistas, quien refirió que los automovilistas también deben estar alerta no solo de los autos que transitan, sino de los ciclistas que ocupan la ciclovía. También adelantó que en breve se instalarán semáforos en la avenida Mártires del 28 de agosto. Estamos trabajando, nuestra asociación, en socializar con los peatones y los ciclistas una nueva área de convivencia en las paradas de transporte público. Entonces es una nueva cultura y bueno, hoy como vieron, está la policía vial o la policía ciclista y ellos lo que van a hacer es despejar el área. Comentó que circularán sobre Luis Cortines y van a estar cuidando que no haya tachuelas, alcantarillas destapadas o vehículos mal estacionados. Que la policía pues evita esos confrontamientos que pudieran llegar a darse, ¿no? Ya he visto ciertos confrontamientos con algunas personas porque tal vez no están como, o sea, no tenemos todo el control de todos los ciclistas, ¿no? Porque hay ciclistas que no tienen ni siquiera redes sociales, ¿no? María José señaló que son varias las asociaciones de ciclistas que trabajan para reforzar la cultura vial. Entre ellas, Fitness, Ciclovía AC, Diva Surpan Bike, Sensato Ciclismo Urbano, Titanes y Alfa Taller de Bicicletas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.